pero vamos a hablar también de otros temas con él, así que lo invitamos, claro, a que se sume a esta edición de C1 Noticias. Diego, ¿cómo te va? Buen mediodía, bienvenido. Buen mediodía, Diego. Hola, Hernán Omar, ¿cómo les va? Buen mediodía para ustedes, buen viernes. Aquí estamos, sí, sumándonos con el móvil. Bueno, veíamos recién la noticia, la nota que recogíamos ayer con Mariano, pero bueno, ahora tenemos alguna noticia un poquito más linda, porque, bueno, aquí estamos en la familia piemontesa de Brickman, porque anoche, aquí en este lugar, hubo un acontecimiento muy importante. Estuvo reunido el Consejo Deliberante Local para tratar un tema muy importante, como decíamos, que es nada más ni nada menos que establecer a la lengua piemontesa como patrimonio intangible de esta comunidad. Con todo lo que eso implica, además el reconocimiento al profesor Ronald Comba y a toda la familia piemontesa por el trabajo de estos más de 30 años aquí en la comunidad para, justamente, mantener vivas esta lengua y también las tradiciones piemontesas. Sí, señor. En una casa allí de la familia piemontesa, que está muy linda también, han hecho un trabajo de restauración y puesta en valor hermoso. Tiene un lugar hermoso allí, ¿no? Sí, la verdad que sí, ¿no? Es un muy lindo lugar, es un muy lindo lugar, linda plaza de la hermandad también, que se va acomodando y agregándole cositas nuevas todo el tiempo. Y, bueno, aquí es el lugar, un refugio para esta familia piemontesa, donde justamente aquí se dan cursos, talleres de idiomas, también los coros, el ballet, toda esta embajada cultural piemontesa que se pretende formar desde aquí, desde esta casa, desde la calle comuna de Giaveno, justamente, esta calle que lleva el nombre del hermanamiento que tenemos con la ciudad de Giaveno en Italia. Sí, señor. Bueno, ya nos vamos a meter, entonces, con las palabras de la Presidente del Consejo Deliberante. Pero antes, haciéndole una consulta, bueno, lo que ha anunciado también el Gobierno de la Ciudad para este fin de semana, lo cambio de tema, Diego, que es el festejo del Día de las Infancias, ¿no? Bueno, así es, sí, bueno, comenzamos agosto. Los niños, las niñas, las infancias, como se dice ahora, van a tener festejos, muchos festejos. Y comenzamos ya desde este domingo, donde la propuesta es del propio municipio, así que acercarse allí al predio del Parque Central, porque van a tener muchas opciones para disfrutar este fin de semana. Obviamente, como es costumbre, con juegos, castillos inflables, cama elástica, merienda y golosinas, a llevar la tacita, porque seguramente van a recibir la merienda. Y, bueno, como decíamos, este domingo, desde las 14.30, ya pueden acercarse allí al Parque Central de la Ciudad, con esta consigna, nos divertimos y nos cuidamos en familia. También estará participando la RAC con instituciones locales en la organización de este Día de las Infancias, este festejo para el Día de las Infancias, en el Parque Central el próximo domingo. Sí, señor, ahí estamos viendo. Se aprovecha también para hacer juegos tradicionales, los que nosotros jugamos de pequeño, ¿no? Carrera embolsado, saltar los palitos, no sé, la guerra, las bolitas. Todos esos juegos que eran de cuando éramos chiquitos, ¿no? Y que eran al aire libre, bueno, se aprovecha. Incluso muchos niños ni saben jugar, lo tienen que enseñarles, porque están en otra era, en otra época, ¿no? Seguramente, seguramente así será, el domingo habrá lugar para alguno de estos juegos, claro que sí. Bien. Bueno, hecha la invitación para todos los niños. Vamos a compartir entonces la palabra, Diego, de la Presidenta del Consejo Deliberante, ¿no? Volviendo al tema de la familia Piedmontesa. Perfecto, sí, cerramos con este importante anuncio. La Presidenta del Consejo Deliberante, Mariela Quinteros, nos contaba cómo ha sido esta reunión en el día de ayer, esta sesión especial del Consejo Deliberante, aquí en la familia Piedmontesa de Brito. Muy bien. Buen fin de semana, que descanse, porque ha sido un móvil muy viajero esta semana, y yo creo que la semana que viene va a ser igual, ¿no? No hay problema, no hay problema. Buen fin de para ustedes. Buen fin de. Hasta luego. En el día de hoy, 3 de agosto, hemos sesionado en la sede de asociación Familia Piedmontesa. En realidad, surge así el proyecto de ordenanza que hoy trajimos para poder sesionar en este lugar. Nos contacta la familia Piedmontesa hace un tiempo para presentarnos una iniciativa respecto de declarar de patrimonio cultural intangible la lengua Piedmontesa en la ciudad de Brinkman. Si bien nos alcanzaron información que nosotros podíamos usar para el considerando del proyecto, quisimos en ese proyecto de ordenanza darle características de la realidad que tiene Brinkman por dos razones. Primero, porque contamos con una asociación, Familia Piedmontesa, que tiene más de 30 años de vigencia en nuestra ciudad, que cumple un rol muy importante en nuestra ciudad, que además de preocuparse por preservar y difundir la lengua Piedmontesa, también genera un montón de actividades culturales. Y, por el otro lado, con este proyecto de ordenanza, también queríamos reconocer o destacar la labor del profesor Ronald, como director del coro, como autor de libros, como docente a cargo de muchos talleres y de cursos. Todos con el mismo objetivo, trabajar para conservar y preservar la lengua Piedmontesa y las costumbres de muchos de los nonos nuestros cuando llegaron a este país, bueno, con todas sus costumbres, con la lengua que fue la lengua materna y el medio de comunicación por muchísimos años. Entonces, es así que hoy se declaró por mayoría, aprobó por mayoría el Consejo Deliberante, declarar de patrimonio cultural intangible la lengua Piedmontesa en nuestra ciudad, reconocer la labor de la asociación Familia Piedmontesa, con todo lo expuesto, y destacar la labor del profesor Ronald Comba. Además, bueno, de recibirnos como nos recibieron, muy bien, con cantos, estuvieron, bueno, muy agradables, ha sido muy emotiva la sesión. Nos han hecho la entrega de un material donde deja plasmado la idea de crear una embajada cultural y se nos ha pedido que la presentemos ante la legislatura como para que sea declarada por la misma, ya que es la primera de la provincia de Córdoba, por la información, bueno, que maneja la asociación Familia Piedmontesa. Así que nosotros nos pusimos a su disposición y vamos a hacer las gestiones correspondientes para que logren ese reconocimiento. Bueno, vamos a ver si la semana que viene tenemos algún otro proyecto para poder sesionar y, bueno, cada vez que hay proyectos, se convoca y sesionamos. Bien, ahí está entonces lo que decía la Presidenta del Consejo Deliberante sobre esta sesión anoche, una sesión especial, en un lugar especial.